En Colombia, hablar de TIC y educación va más allá de la entrega de equipos. Constituye además la formación a los maestros para que adopten en sus prácticas pedagógicas la tecnología como herramienta para facilitar nuevas experiencias de aprendizaje. Es por esto que en los últimos cuatro años, más de 57 mil maestros han sido formados en esta materia. Es muy importante el tema de que nos centremos en las personas y no en la tecnología. Y con el Ministerio de Educación, el programa Computadores para Educar, nos hemos enfocado muchísimo en los maestros. El principal reto es que nuestros maestros utilicen la tecnología para que nuestros estudiantes tengan una mejor calidad de la educación. Además, el Ministerio TIC, a través de diversas estrategias, ha incursionado en varios sectores de la sociedad para apoyar su desarrollo con las TIC. Es así como dos millones de terminales, entre computadores y tabletas, se habrán entregado antes de finalizar el 2014. De estos, más de 700 mil fueron destinados al sector educativo, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la educación, apuntando a que nuestros niños y jóvenes tengan las mismas posibilidades de formación que otros en cualquier parte del mundo.